El regreso Haciendo historia Prepárate para escuchar Salsa Renuncio al olvido Renuncio a hererte Renuncio a hererte Renuncio a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la gran comunidad Renuncio a tener que besar otros labios Porque eran los tuyos y fue enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras no intento, no quiero besarte Team Guayana DJs El Team Ready de Venezuela Y Producciones Dionis Les presentamos a C4 Display La explosiva Los originales Desde Caracas No ha salido el sol No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Lo peiré y vinagre Si fuimos la clave Del dolor C4 Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tú latir Dentro de mí Pero si estás, todo es distinto por ti Las flores en mi jardín, no sonreír Traes a mí, tantos sueños e ilusión Traes a mí, para toda una razón Traes a mí, tantas ganas de amarte Con solo mirarte, que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo una hoguera Con esa manera de hablarme y besarme Que eres mi nena Porque eres así DJ Ball Reina Nacimos para estar así, el uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente locos Amantes desgapiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Robándole a la noche cada misterio Y a la luna sus secretos Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Veinte años de trayectoria Las demás Las demás Son puras copias ¿Qué voy a hacer al despertar? Cada mañana Cada mañana Ciento tu voz Tu fiel amor Que me reclama Abre el corazón Te amo entrar Quiero ser de ti Relaja tu alma Con la explosiva Te olvidé Te olvidé De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Sin competencia alguna Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento Ese momento no vendrá No sé qué río Será que temo Que tú me llegues a pasar Tal vez contigo Por si acaso Por si acaso Tú te vas Desde Caracas C4 Tengo aprendió De la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Y un ferro pera que les quema Darle un sitio como compañera Por eso hoy está conmigo ¿Por qué le di algo más? Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Diseñando Wilson Muñoz De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir te quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que de los míos Producciones Diones Me El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti soy yo El sol El sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Buenas noches Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aun el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía una vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía una vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Desde Oriente DJ Paúl Reina Quiero que sepa Que no se vivir sin ella He perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué Vivir sin ella Si no he de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué Vivir sin ella Si no he de vivir con ella Si no he de vivir con ella Para qué Si no la tengo Es que no sabe Que la quise Y que la quiero Entre nosotros Nunca habrá Entre otro Haré todo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñar Para enseñarle Y que la quise Y que la quise Y que la quise Para el Señor Llevará hace cuatro Ahhhh 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 Ah, ah, ámame Vida mía, ámame Ah, ah, ámame Como la hiedra le ensina Ah, ah, ámame Como la rosa le espina Ah, ah, ámame Vida mía, ámame Aunque piñas calor Aunque mientas amor No estoy herido Lo que importa es sentirse querido Ámame, ámame C4 Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata a fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo C4 Dime cómo, dime cómo, dime cómo Duermes bien con tanto frío Dime cómo, dime cómo, dime cómo Si tu lecho está vacío Dime cómo, dime cómo Su presencia no le extrañas Dime cómo, dime cómo, dime cómo Esta noche no lo engañas El DJ de las 100 salsas del siglo Paúl Más completo y original C4 Llegó la hora de amar por fin Llegó la hora esperada Llegó la hora de hundirme allí Sobre tu arena bobada De atravesar la frontera Que une la vida y el sueño Quiero abernar tus mareas Y convertirme en tu dueño Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión de volcán Que llevo dentro C4 Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mil sueños Girándome así Con esos ojos intrusos Búscate los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Disco en tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándome Cada día, cada noche Deseándote mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche No buscamos tú y yo cariño Por no estar solo Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos tú y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos tú y yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!